Este programa es presentado por Calientico. Come rico y dame esos cinco. Un, dos, tres, cuatro y... Horario Retrido. Horario Retrido. Horario Retrido. Horario Retrido. Buenas noches. Mi gente linda, ¿cómo están por aquí? Bueno, yo hoy creo que no voy a gritar tanto porque estoy como un poquito afórica, ronquita. Pero bueno, para aquellos que no les gusta que griten, creo que van a descansar de sus oídos hoy y van a escuchar un tema muy interesante. Le doy la bienvenida a mi bellísimo Alike, que no quiere ir al gimnasio, no me quiere hacer caso, estoy deprimida. Y a mi bellísimo Alfredo Naranjo, que siempre nos musicaliza. Hoy hablaremos de un tema que ha causado mucho revuelo en las redes sociales, que es la plataforma OnlyFans. Esta red social solo es para adultos y permite a los creadores de contenido compartir imágenes y videos de todos los tipos y categorías. Miren, oígase bien, cuando hablo de todos los tipos y categorías, hay señores. Por eso hoy tenemos a dos invitados que crean contenido para esta plataforma. ¡Ay, Dios mío! Así que bueno, va a estar con nosotros Diego Araujo, comunicador social, fotógrafo y realizador audiovisual, que ha estado en OnlyFans desde el 2020, y Gaby Vegas, TV host venezolana, que lleva casi un año en esta plataforma. Así que le damos la bienvenida. ¡Horario Retrido! 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 Bueno, bueno, y yo feliz de tener a Diego por aquí, a Gaby por allá, que lástima que no esté cerca, pero bueno, la tenemos aquí para hablar de este tema tan interesante. Por supuesto, mira, un traguito. Te estás perdiendo el traguito, Gaby. No, chale, sí, vale. Yo me tomo uno y tú, ¿no? Y te vas a perder el pasapalito. Pero bueno, aquí brindamos por ti. ¡Bien broteo! ¡Salud! Miren. ¡Salud, mi maestro bello! Vamos a entrar en tema. Vamos a entrar en este tema que se ha vuelto tan polémico, un poco controversial, porque mucha gente está de acuerdo, otra gente no le parece. Es OnlyFans. Esta aplicación. Bueno, digamos, esta red social, pues. Cuéntame, Diego, cuéntame, porque además tú eres fotógrafo. En tu perfil de Instagram pude ahí investigar un poquito sobre tu trabajo. Cuéntame por qué sientes que quizás ha sido tan controversial y tienes, bueno, obviamente tienes tus críticas positivas, pero vamos a hablar un poquito de esa parte no tan positiva. Mira, yo creo que OnlyFans nunca pensó cuando, creo que en el 2016, que iba a terminar siendo como el nido de personas que querían enseñarlo todo. Bien sea trabajadores sexuales, actores pornos, fotógrafos que les gusta el desnudo, ¿no? O sea, está libre para quien quiera. Fetiches, morbos, lo que quieras explorar, ¿no? Siendo una red social paga y además como ideal para mayores de edad, no podías condicionar mucho que al final todos quisieran mostrar, qué sé yo, maquillaje o ejercicios, ¿no? Al final querías mostrar todo lo que en las redes sociales convencionales no te permite mostrar porque te censuran, porque te juzgan, porque aparte OnlyFans también se convirtió en como el epítome de los alter egos, ¿no? O sea, a lo mejor yo en Instagram o en otras redes sociales soy... Más cohibido. Más cohibido, ¿sabes? Recatado y de repente en OnlyFans desato todo. Sale eso que quizás no eres capaz de mostrar en una red social abierta totalmente. O lo que muestras cuando cierras la puerta de tu casa, pues también. Gaby, ¿qué opinas tú, Gaby, Gaby? Porque además, ojo, yo estuve viendo por encima también tu Instagram, tu trabajo, lo que haces. Vienes de vivir en Venezuela, de haber trabajado en programas de televisión como animadora y ahora de repente vemos esa etapa y esa faceta de OnlyFans que es una bomba sexy total. Háblanos de eso. Sí, bueno, esto ha cambiado mi vida. Digamos que me quitaron una etiqueta y me pusieron otra. Estoy tratando de romper con eso, de romper con ojo, eres animadora y mamá o haces OnlyFans cuando puedo hacer todo. En realidad caí acá en esta plataforma por una necesidad, una emergencia para jugar muy grande y tenía que resolver en ese momento que me estaba separando del papá de mi bebé, estaba llegando a Miami sola con mi bebé, sin nadie, entonces fue como una salida de emergencia y bueno, cuando yo obviamente pasó el primer mes, el segundo mes, me fui quedando. Mira, de verdad, yo creo que voy a vivir. esto está resultando. Te fue gustando la cosa porque ahí está, al principio también es un proceso como de exploración, OnlyFans, salió para la gente que quizás durante la pandemia muchos, yo trabajaba con muchos trabajos como lo llamo yo de desvirtualización, o sea, a pie de calle, con la gente, locales y cuando eso todo se cierra, de repente, es que dices, me queda la opción de la parte online, de hecho, yo siempre echaba broma con el perfil y que mira, tengo el perfil, no sé qué tal, finalmente lo saco. Pero no lo habías abierto. No, no, porque aparte, tú lo abres y dices, ah, ¿cómo empiezo? Yo he trabajado con fotografía de desnudos de hace años, pero aquí el sujeto en principio, como estaba confinado, era yo. Claro, el modelo, eras tú. Luego yo empecé a fotografiar a distintos hombres, pero primero empecé yo, entonces decía, ¿cómo empiezo? ¿qué hago? Apliqué como la misma estética que yo tenía, pero siempre es esa exploración que al final, yo creo que las mujeres se identifican mucho, creo que con los hombres homosexuales, por esta idea, el estigma de siempre has tenido que estar, qué sé yo, sexualizada, pero por otra persona, nunca por ti. Cuando lo haces tú, entonces te caen encima porque no, no es posible que tú hagas eso, ¿no? No es posible que una mujer no pueda ser animadora, mamá, y aparte enseñe todo. No, no, o sea, si ella toma las riendas de su vida y quiere hacerlo, lo puede hacer. Igual cualquier hombre que no tiene que necesitar una productora detrás para que de repente quiera decir, yo me voy a lanzar esto. porque tú había, ya tú conocías OnlyFans y seguías a gente, ¿te habías suscrito en alguno? Tenía, tenía muchos amigos que estaban trabajando en el, incursionando en el tema del porno, pero aquí está, es que, o sea, OnlyFans es como un puente entre, porque creo que se iba a conocer justamente porque actores pornos conocidos y digo, mira, no quiero, no quiero que las productoras a lo mejor se sigan llevando una tajada de mi dinero, yo como OnlyFans puedo ganar todo. Y una pregunta, Gaby, tú también habías consumido este contenido de OnlyFans, seguías a alguien o realmente lo empezaste a usar tú por esta emergencia y listo. No, incluso hasta el sueldo hoy no sigo a nadie, no pago ninguna suscripción, ni siquiera por curiosidad o para ver qué hace esta o qué hace aquella, no, esto para mí es un personaje que forma parte de mi vida normal y hago lo que yo puedo, o sea, tengo mi límite, obviamente, hay personas que ya sobrepasaron esos límites porque funciona, económicamente funciona, pero ahí es donde está mi muro entre, soy mamá, no puedo pasarme de acá porque ya, eso sería demasiado. Entonces, no, ni por curiosidad que ha visto otros para tomar ideas y hacerlo, solo que el público que estuvo conmigo desde el principio se ha mantenido. Gaby, y cuando tú hablas de límites, yo me imagino que hablas de límites al mostrar, o sea, tú te limitas, mira, lo más sexy o lo más destapado es esto, o sea, sigues usando ropa, obviamente, ropa interior, pues me imagino que chiquita, ojo, yo tampoco consumo este contenido, la verdad, nunca me ha dado la curiosidad, ojo, de verdad, y creo que hasta porque no tengo tiempo, por falta de tiempo, porque si me hubiese gustado de repente tener la idea de cómo lucen estas mujeres que tienen su, su, su página, pues, de OnlyFans, y, y tú, ese límite, ¿a qué llamas ese límite? O sea, no muestras absolutamente todo, ¿cómo? ¿Cómo te limitas? Mira, lo que te puedo decir es que ya yo de por sí siempre he mostrado mi cuerpo en las redes sociales, en traje de baño, siempre he sido como muy sexy o muy exhibicionista en ese aspecto, así que tenía que hacer algo que no se viera obviamente en mis redes sociales normales, sí muestro, pero en ningún lugar aparece mi cara con mi cuerpo, no hay forma de que eso se haga público y tengan la certeza de que soy yo, cuando digo límites voy a tomar tipsitos, voy a tomar tipsitos, pero fíjate, yo voy a tomar mi cara y si voy a tomar mi cara no muestras el cuerpo, fíjate que no, porque estoy anotando, voy anotando, yo tengo la filosofía porque se supone, claro, en tu caso a lo mejor es que quizás porque ya venías con una carrera con algo construido, con una base creada, pero yo creo que para el que comúnmente utilice Olifans y lo promociona qué sé yo a través de Twitter o algo así, si ya sugieres en Twitter, ya cuando llega Olifans tienes que mostrar porque la idea de que al final puede venir a decir a alguien vale, pero como no te estoy viendo la cara ¿cómo se crees tú? O sea, como porque tampoco tengo un ADN de qué, o sea, de qué es lo que voy al final a mostrar, o sea, no está disociado. Claro, porque, ¿quién sabe si no es tu cuerpo? No, siempre están las manos, yo me cambio siempre el modelo o el color de mis uñas, eso se ve en mis redes sociales normales y es la las mismas manos que puedes ver en mi infancia. Ah, pero entonces hay manera de asociar que si eres tú. sí las hago. Claro, ojo, yo creo que también yo estoy fregada porque yo tengo tatuajes en todo el cuerpo, estoy fregadísima, porque supieran, ay, esta, esta, aquí, 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 Podrías hacerlo sin enseñar la cara, sin problema. o sea, que tú más o menos, Gaby, eres como una, ¿se acuerdan de esa cerveza que mostraban el cuerpo y la cara no? Ajá, ajá, ¿se acuerdan de eso? Todo el mundo sabía que, pero nadie sabía la cara, nadie conocía el rostro de la bendita chica. Algo parecido, ¿Qué tal? Es algo parecido. Y a nivel monetario, ojo, yo sé que evidentemente funciona porque por eso es que está, sigue o perdura el OnlyFans y mucha gente lo usa, pero tú sientes que está bien retribuido, o sea, el trabajo que da, porque una red social da mucho trabajo, yo sé que hay muchas personas que de repente no lo entienden porque no viven de esto, yo, el Instagram a mí, bueno, me da un trabajón enorme, crear contenido, que la foto quede linda, no sé qué, es un trabajón. Igual que el TikTok. Oye, para que de verdad hagas videos bonitos, ojo, quizá da menos trabajo cuando es actoral, que de repente haces lipsys de audios, etcétera, etcétera, ahí quizá de repente tienes menos trabajo, pero yo he visto videos espectaculares de unas producciones botaísimas que tú dices coño, lleva su tiempo y su trabajo, para el tiempo y trabajo que te lleva, tú sientes que estás perfectamente remunerada. Es que el OnlyFans es otra cosa, no me quita tiempo, lo hago cuando obviamente mi bebé está con su papá, que le toca los días, está con su papá, me toma una hora al día, no todos los días. De verdad, estoy perdiendo mi tiempo, Gaby, cónchale, no, ya voy a vivir OnlyFans, ya mismo. A veces no tengo ni siquiera que dejarme maquillada, ni producida, ni nada, entonces, y lo que hago ese día me sirve para toda esa semana, entonces, por eso no es tanto el tiempo que le tengo que invertir a OnlyFans como tal. Pero yo tengo una pregunta, ¿haces solo fotos o también videos? Fotos, videos, audios. Claro, porque tengo entendido, coño, me voy a tener que suscribir en el canal de Gaby para ver a la imagen. Para tomarnos y que no, por favor, no lo hagas porque ya me viste la cara, ya va a ser. Maestro, ¿usted qué opina? ¿Usted se suscribiría en uno de estos de OnlyFans de alguna mujer que le llame la atención? Nunca me lo he planteado la verdad, pero tengo mucha curiosidad de preguntarle algo a Gaby, ¿de qué se tratan los audios? ¿Cuál es el contenido de los audios? Mira qué pregunta tan buena. Y que bueno, por ejemplo, te imaginas, Play, nada más. Por ejemplo. Ay no, Gaby, nos hace el favor, darnos una demostración. Por favor, se te agradece. Mira Gaby, Gaby, dependiendo de tu respuesta me suscribo. Mira, es que ahí tú puedes vender hasta las notas de voz. Mira, si quieres una nota de voz que nos diga tu nombre, es tanto, listo. Porque tienes un chat directo con la persona de la... es como un Instagram, es como un Instagram. le puedes escribir un DM y decirle, mira, yo quiero esto. Entonces, es una contraoferta, ¿no? Algo así, corríjame si estoy en logo. Ay no, vale, de verdad, de verdad, yo voy esta noche a llegar a mi casa, abrir OnlyFans y le va a decir, Cristóbal, ven acá, ayúdame. Toma en cuenta una cosa, la interfaz es muy similar a Facebook y a Instagram. Es decir, tú puedes cobrar desde cada... Imagínate que ahora tú posteas una foto en Instagram y tienes la opción de que la gente te dé una propina de 10 dólares, de 15 dólares, de 20 dólares. ¿Y tú pones tu CL? Tú pones, no, 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 eso se te pasa directamente de tu cuenta bancaria o dependiendo de cada quien lo que te tenga. Ah, como un PayPal. Y alguien te puede escribir, alguien te puede... Alguien puede llegar y te escribe un DM y te dice, hola, mira, me gustaría ver, no sé, las uñas de tus pies o lo que sea. Le digo, bueno, tú le mandas una foto, tú le mandas un video y tú estableces cuánto quieres que cueste eso. 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares. No, Vale, déjame decirte que yo siempre me he considerado una mujer costosa. Ah, bueno. Así que mi OnlyFans sería muy costosa. Vayan todos ya, sálganse de la ventana del video, en la descripción va a estar el link. Y entonces, empiezo yo, empiezo yo. Para ver el muselo, tan, 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 Para ver un poquito de barrio, tanto. Chama, esto está muy, no, yo voy a empezar a hacer eso. Ali, ¿qué si abrimos un OnlyFans tuyo? Vérsele. ¿Qué vamos a vender? 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 Ay, Dios mío, esto se pone muy caliente. A ver, y tú, Diego, que eres fotógrafo profesional, ¿cuánto tiempo tienes ya en la fotografía? Mira, este año cumplo 15 años que agarró una cámara y empezó a hacer eso. Qué chévere. Ajá, y óyeme algo, ese salto de fotógrafo a OnlyFans, este, que obviamente se da por una manera abrupta de pandemia, ¿sabes? Algo que, bueno, que universalmente y que es una cosa mundial que nos ocurrió a todos. Luego que tú das ese paso entre tus amigos, entre familiares, ¿qué opinan? ¿Has tenido controversias? Algo que te haya sacado como de tus casillas y dices, bueno, mira, para eso no es problema tuyo, este, alguien que te haya hecho una crítica que no te haya gustado porque obviamente, ojo, nosotros, mucha gente es mente abierta, mucha gente de verdad le parece, le puede parecer un trabajo, pero otra gente que no. Mira, el último comentario que recibí por Instagram fue, ¿pero por qué voy a pagar yo por eso? Si eso yo lo puedo, si una nude yo la puedo recibir de cualquier culito que me la mande. Yo le dije, mira, chévere, o sea, si tú crees que hay alguien por allí que te va a mandar contenido porque en mi caso, yo creo que, a diferencia de Gaby, en mi caso, o sea, yo empecé a sacar desnudos teniendo como 20 años y para mí eso era fotografiar a una amiga, a un amigo desnudo era como, no sé qué hacer, ¿sabes? Como que, que, te daba pena con ellos. Claro, como los guío, ¿no? No tanto el hecho de estar desnudo, sino como los guío. Algo que quede bonito. Pero ya más grande y tal, hay muchas cosas que te empiezan a saber, ¿sabes? Como dice uno, como que te empiezan a resbalar. Te empiezan a resbalar y al final es la impresión de que el que tiene, como dice la racional, fans, ¿no? O sea, tiene que tener una conexión contigo. No es con los senos, no es con un miembro, es contigo. Exacto, no es la parte del cuerpo de cualquiera, es la parte del cuerpo tuya. Exacto. O sea, que eres tú, que tú le llamas la atención. Entonces, el hincapié está en que yo creo, o sea, o en mi caso, o sea, yo no puedo dejar de decir que soy yo, porque el gancho está en que soy yo. En que eres tú. Entonces, no he recibido tanto como que juzgar. no estoy fregada, el gancho sería que soy yo. Claro, tú no puedes... Porque ajá. Hay que decir que eres tú, porque ahí está, ahí van a llegar más. Entonces... Pero escúchame algo, y esto es igual que Instagram, o sea, tienes cantidad de seguidores. Sí, pero lo que pasa es que... No, 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 no es por cantidad de seguidores, tú tienes suscriptores. Ah, suscriptores como YouTube, como un canal de YouTube. Claro, pero es interesante porque la app te permite ver tus suscriptores, el número total que has tenido, qué sé yo, tienes Holyfans desde hace dos años. Ok. Entonces, has tenido mil suscriptores durante los dos años. Ah, claro, porque obviamente te puedes dejar de suscribir en algún momento. pero luego te dice, de esos mil suscriptores hay 100 activos. Ah, en este mes. O hay 200 activos, dependiendo de lo que... Sí, es verdad que yo creo que a lo mejor Gabi va a estar de acuerdo en esto, que quien no realiza porno como tal, o sea, quien no hace porno como tal, no tiene el mismo nivel de ganancia de alguien que se lanza de clavado a hacer eso. ¿Por qué? Porque en este caso... es otro nivel. Sí, sí, o sea, casa productora literal. Es una casa productora, o sea, yo tengo amigos que deciden que, bueno, esta semana grabo cuatro escenas y yo... Chill. Claro, ojo, porque eso sería como un canal porno tipo lo que existía, Venus, Playboy, o sea, todos estos canales... The Film Zone. Exacto. Pero ahí sí se ve, yo me imagino que, no sé, Gaby, que tú conoces un poco más de la materia, porque de verdad, evidentemente yo no, pero yo me imagino que en esos canales realmente Triple X o Hot, que hacen obviamente mucho más billete, más dinero, este, habrán escenas porno, o sea, habrán escenas sexuales, pues, entre parejas, entre hombres, entre mujeres, no sé cómo es la cosa. Sí, claro, o incluso hay parejas que abren su cuenta de OnlyFans y hacen... Sí, sí, sí. La voy a abrir con Cristóbal, pero los dos son felices. y Paula le está gustando mucho esta cosa. Ay, Dios mío, esto está peligroso. ese es el valor agregado. Maestro, maestro, ¿usted vería mi cuenta de OnlyFans? Sí, sí. ¿Viste? Ya tengo un suscriptor. Tienes dos, tienes dos, Pablo, tienes dos. Te va a suscribir todo el mundo, nada más por chismos, curiosidad, mujeres, hombres conocidos, el esposo de Pulanita, la esposa de Pulanita. pero es que yo me muero, manita. Pero es que me daría mucha pena porque se suscribe gente que uno conoce. Entonces me van a ver mis partes. No, tú decías que es lo que vas a mostrar. Ahí, por ejemplo, imagínate que alguien tiene unos fans de lencería. Sí, Paula, no te vamos a ver con la misma cara de trabajo. Alguien tiene un Twitter de lencería. No, alguien tiene un Twitter de lencería o tú no te sueles mostrar lencería y tú lo infante es lencería. Ah, bueno, es verdad. Es válido. Oye, porque yo no salgo en lencería en mi Instagram. Es verdad. O sea, yo podría agarrar y ponerme unos conjuntitos sexy. Puede ser un Instagram 2.0, ¿me entiendes? Pero te voy a decir algo. Yo sí sería una ladilla porque entonces yo sí tendría que perder tiempo en eso porque yo me produciría. Entonces la vaina es el maquillaje, el concepto, eso nada más te hace ganar más seguidores. A mí eso me gusta. a la gente no le gusta tanta producción en OnlyFans. Lo intenté y eso no dio. A la gente le gusta como si tú te paraste ahorita y te dejaste la foto. Video casero, papá. Video caserito. Toma en cuenta todo lo que sube OnlyFans, la gente le puede hacer captura. Es decir, es decir, que si decides hacer algo que a lo mejor no está tan producido porque a la gente le gusta, pero si lo que se cuela es lo no producido y es la imagen con la que tenés a reconocer, yo siempre apostaré por la producción y la estética porque si algo se cuela, además eres fotógrafo, pero joder. Claro, divino, jabrón, pero ya jabroso. Que no cuide la escenografía. Pero te sale tú como dueño de la cuenta cuando los demás le hacen captura. No, pero cualquiera lo puede hacer. Oh, o sea, que no es tan seguro, Gaby, este tema. No, pero igual este, igual funciona porque tú estás conectada con las personas que están suscritas, tú no estás conectada con aquellos que ven el video o la foto en un grupito de Telegram. A la gente le gusta es que tú estés conectada con ellos. Eso también existe. Claro, ojo, la gente lo que apuesta y por lo que paga es esa conexión directa y que yo me imagino, Gaby, que te harán, ojo, obviamente propuestas indecentes, propuestas indecorosas, de todo, pero evidentemente tú chateas o entablas una conversación con que realmente tú ves que paga de verdad. Me imagino. Sí, claro, sí. Tú ya no pierdes tiempo con el que, ajá, te habla mucho y jamás te, ok, ya, ya. Ese está como mi tienda de Instagram, ya yo sé el que va a comprar y el que no. Ay, no. Exacto. Ya no pierdo tiempo con esta señora que nunca me compra y me pregunta mil vayas. Pero, Gaby, ¿no te pasa que te preguntan a lo mejor por DM, Instagram y tal, como que, ay, yo quisiera ver esto y lo que haces es que respondes, o sea, yo lo que mando es el link. Yo mando el link y que suscríbete. Yo no hablo con el link que te suscrito. ¿Cómo, mandas el link nada más o le mandas la foto? Les escribo, o sea, suscríbete. Claro. Ahí no hay otra respuesta. No, porque siempre, o sea, yo suelo, porque Instagram se ha vuelto, yo tengo una amiga que perdió una cuenta con 50K porque mostraba mucho. Entonces, sueles promocionar a Aroly fans a través de Twitter. Entonces, la gente a mí me llega con copias de Twitter. Coño, pero yo en Twitter no tengo tantos seguidores. Pero me dice con copias de Twitter y me pone, no, pero acuérdate, tú vas a hacer la ensería, en la ensería no te la van a abanear. Entonces, aquí te dicen, ay, yo le quiero ver esto. Y yo, suscríbete amigo y está el link. Suscríbete y ya está. Claro, pero esos mensajes te los mandan por dónde? Por Instagram o por Twitter. Claro, por DM, pues. porque alguien que no está suscrito a Aroly fans en tu cuenta no te puede mandar un DM. No puede ver. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Aroly fans te deja ver los captions, te deja ver lo que escribes. Entonces, si tú te metes, todo el contenido sale candado, pero de repente si pones un texto alegre, la gente, ¿cómo será alegre? Y empieza eso ahí. ¿Ves? Pero es que claro, imagínate tú y una cosa, ¿y han entablado alguna relación amorosa por Aroly fans? O sea, ¿has salido con alguien, Gaby? No, incluso con las personas que salgo, les tengo prohibido estar ahí. O sea, si me entero que estás de Aroly fans, ya no salgo más. Ay, yo sé todo lo contrario. ¿Has salido con alguien? Ok. No, pero Gaby, o sea, que viva, ella sí es viva. No, no, para mí. tú tienes Aroly fans y los carajos que salen contigo no pueden ver Aroly fans. Las reglas son las reglas, compadre. Esa no soy yo, entonces no quiero que ellos se queden con esa imagen, este, porque no es como quiero que me conozcan para que son Aroly fans. A ver, a mí me pasa que yo sí quiero que sepan que soy yo, o sea, porque en mi caso es un tema como, mira, yo tengo Aroly fans, porque dependiendo... Ojo, no es que Gaby lo oculte, es que les dice que no lo vea. No, pero ella dice, es que esa no soy yo, o sea, claro, no, pero ella dice que no es ella porque es un personaje. Claro, pero al final es una parte de ti que estás mostrando. obviamente. Sea alter ego o no, está mostrando una parte de ti. el personaje de una novela, a eso se refiere Gaby. Porque para que no te enamoren, claro, para que no se enamoren de eso. Y la parte, claro, y además la parte sexy o lo muy extrovertida que puede ser es parte de ese personaje. Claro, pero cuando haces contenido que no es muy producido que al final son mirror selfies o son fotos con el teléfono y tal, tampoco hay mucha como diferencia entre alguien que de repente se vista de llanero solitario o del zorro a sacar algo así, Ah, pero nos estabas contando, ¿te ha pasado que has salido con gente que conociste por OnlyFans? No, me pasa que cuando estoy saliendo con alguien le digo que tengo OnlyFans porque al final se vuelve como un estigma. O sea, ah, que tienes OnlyFans. Yo lo digo de una. Claro, yo me diré que eso no me gusta, que no sé qué, bueno, si te vas a mantener me vas a dar lo que me da OnlyFans yo lo debo. ¿No te gusta? De resto, no me lo debo. Exactamente, esa es mi respuesta. Vale, me la están poniendo bonquita. Cristóbal, si no me das lo que me va a generar OnlyFans lo abro mañana. Mañana mismo estoy abriendo mi OnlyFans. No, yo lo que digo es bueno, paga o si no me abro mi OnlyFans. Y empiezas a sacar la lencería así, ta, 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 ta. Mira todo lo que me voy a poner, mira todo lo que me voy a poner. Saca los disfraces, Pablo, los disfraces. Se acabó, se acabó. Los disfraces, los disfraces. Mañana enfermera. Los adornidos, temática, claro, temática. A mí me encanta agarra temática por película. A mí me encanta un tema. Mira, ¿y tú, tu OnlyFans para cuándo? No, no, no. Un nombre usuario de tu OnlyFans si te lo creas. OnlyFat. OnlyFat. Arroa OnlyFat. Concho, esta gente no quiere ir al gimnasio, yo tengo una campaña y perdió. No es para todo el mundo. Perdió y no quiere asumir su compromiso. No es para todo el mundo, Paula. Mira, Gaby, otra cosa. Ojo, tú eres una mujer muy linda, muy bella, que además sé que pudieras tener opciones de muchísimos otros trabajos o muchísimas otras oportunidades. Pero este de OnlyFans obviamente también te da tiempo de estar con tu chamo, que tienes un niño chiquito y sé lo que genera y el tiempo que demanda un niño, por supuesto. Has tenido otras propuestas, ¿haces otra cosa además del OnlyFans? Sí, bueno, yo me vine a Miami con una finalidad, cuando caigo acá sucede lo de mi familia, tengo que hacer esto de emergencia y se me empiezan a cerrar puertas. Yo venía directo a grabar en un canal, se me cerró esa puerta, comencé a grabar con una productora, se entraron de lo de OnlyFans, dejaron de grabar, cancelaron las grabaciones. Entonces, digamos que, nada, disculpen el ruido, es que ya se me activó. Tranquila, tranquila, mi amor, igual te escucho chévere. Entonces, pues nada, yo pise tierra, yo dije, ok, yo no puedo estar soñando ahorita, yo necesito resolver, necesito dinero, necesito encargarme de mi bebé aquí, de las cosas de acá, establecerme en Miami, encargarme de mi familia en Venezuela, no tengo para dónde agarrar. Por eso me quedé en OnlyFans y lo que estoy haciendo es, todos mis proyectos, metas, sueños profesionales, que no quiero abandonar, por supuesto, los estoy llevando para este lado. Porque, pues, digamos que es una puerta que abrí, es una etiqueta que ya tengo y que no puedo borrar, entonces voy a mover todo a mi favor. Claro. Mi proyecto, si Dios quiere, este año, por eso no es nada porno, no es nada pornográfico, nada que ver, pero si viene con este hilo. Déjame pegar, tengo que pegar un grito por aquí. Tranquila. Yo creo que una de las cosas que también como que se para es para ti que es porno y para ti que es arte. Claro, evidentemente, yo, una cosa que Diego tiene también razón o digamos es un punto de vista muy válido, es que, o sea, esa línea delgada que no sabes qué para ti es porno y qué para otra persona no lo es, qué tan artístico, qué tan vulgar. O si consideras que el porno es arte. Claro, evidentemente, o sea, hay un abanico de pensamientos totalmente gigantes. O sea, entonces, yo te iba a preguntar, Gaby, ahorita que me estabas diciendo lo de proyectos y sueños, metas profesionales, yo te iba a preguntar si en OnlyFans tú tienes, me imagino, que tienes la oportunidad de hacer publicidad de productos. Incluso lo he estado haciendo y por ese lado por el que me voy a ir, porque por el mismo tabú, digamos que son muy poquitas personas que trabajan con este tipo de contenido o productos, entonces, vamos a sacarle provecho a eso. Claro, ojo, yo me imagino que también es bastante limitado, ¿por qué? Porque evidentemente un OnlyFans de una mujer, la cantidad de hombres que lo ve es mucho mayor, o sea, las mujeres habrán pocas, pero entonces, claro, tú tienes que publicitar, entonces, sería producto de hombres en tu OnlyFans, porque tú como mujer, como te ven un montón, tu público es totalmente masculino, entonces tendrías que publicitar productos masculinos. Tipo, cómo enseñarle al hombre que utilice el producto para cuando esté con ella. O sea, es como difícil, hay que buscarle realmente la vuelta para poder publicitar algo que evidentemente tengan que comprar es los hombres. O también cosas que le regalan los hombres a las mujeres. Pero también hay parejas. Claro, ahí va un poco con el tema de la pareja, de repente, tú puedes publicitar algo que tú como mujer deseas y los hombres se lo pueden regalar a sus chicas, pero es como complicado, pues, porque el que va, yo creo que el público que va a OnlyFans es a ver algo específico. Ya, pero es complicado en el tema heterosexual, en el tema homosexual es súper sencillo. ¿Por qué? Porque lo que yo oferto, el que me está viendo, también lo puedo usar. Ah, claro, totalmente. O sea, en el caso... Hombre, tú estás publicitando algo que pueden usar los dos. Eso voy. Tú él, exacto. Una de las cosas interesantes es ponerte a investigar sobre OnlyFans. Por ejemplo, yo conozco una amiga que llegó a usar OnlyFans porque ella tuvo un detalle, creo que en uno de sus senos, una erupción, tuvo una reducción de senos y ella como que en el seno que a lo mejor no le quedó tan bien, ella era el seno que más mostraba a OnlyFans y como trataba de maquillarlo, de arreglarlo. O sea, era un tema de mucha exploración de su cuerpo, era una chica voluptuosa, muy guapa, pero que a lo mejor ella misma sacándose esas fotos o sacando esos videos como que tenía otra relación con su cuerpo, Era un tema de elevar su autoestima. Exacto, no está haciendo porno, estaba mostrando ropa interior y era público netamente o bueno, mujeres lesbianas o a lo mejor homo heterosexuales, tenían como su mezcla, ¿no? O sea, no estaba ligado nada más a un lado. Y Gaby, una pregunta, con el tema de tu cuerpo, evidentemente vives de él y tienes que estar linda, tienes que estar presentable, te mantienes, haces ejercicio, este, nada de eso, tienes cara de que nada de eso, mira la cara. y yo matándome en el gimnasio, ¿es el qué? ¿Con qué se come eso? ¿Qué, dieta? No, mira, yo bajé 20 kilos desde que llegué a Miami, obviamente mi año pasado tuvo muchos procesos emocionales, volví a subir, pero ahorita estoy de nuevo, no soy física y nada de eso, no me mato en un gimnasio, amo comer lo que me provoque comer, a los hombres les encanta el cuerpo pomposo, natural, con curvas, con... de verdad. Only fans para la gula. me cuido, pero... de verdad, que desgracia, yo matándome en ese pinche gimnasio. Maestro, ¿usted qué opina? Yo llegué así, mire, ay, me duele todo, el gimnasio me tiene loca, ah, y tú, no, yo como lo que quiero, lo que quiera, dieta, ¿qué es eso? ¿qué es eso? De verdad, de verdad, me siento mal, maestro, ¿usted qué opina de eso? De verdad, yo me siento en este momento malísima. Hay mujeres que tienen esa virtud y esa tranquilidad que se le nota a Gaby, y ese swing que tiene, y esa sonrisota preciosa, y bueno, pero también tiene un valor maravilloso que tú hagas ejercicio, yo te lo admiro, y te lo aplaudo todos los días. Ay, mi Alfredo, pero viste, te salió hasta piro, porque tienes una sonrisa hermosa, Gaby, tan bella. Miren, vamos a las encuestas de calle, a ver qué opina la gente por allí de el OnlyFans. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Sabes qué es OnlyFans? Sí. 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 ¿Qué opinas OnlyFans? Un negocio más, un negocio más internet. Mira que es una estrategia de marketing para muchas personas que requieren de ciertas actividades que les generen ingresos mientras disfrutan la actividad que estás realizando. Si no tienes problemas de conductas personales, morales, y no estás afectando a alguien, haz con tu vida lo que mejor te parezca, siempre que legalmente no te crees problema, ni a nivel sociológico, personal, individual, a nivel de salud, por decir algo. ¿Conoces a alguien que trabaja por OnlyFans? No. Sí. Realmente sí. ¿Utilizarías OnlyFans como tu trabajo? Depende, sí. 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 No, para nada. Mira, a esta altura de mi vida con 56 años de edad cronológica no creo que tenga características físicas, aunque hay para todos los gustos, pero en realidad no. Bueno, dependiendo el tema específico que vaya a tratar en él. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, pero de verdad muy sabias, ojo, para mi manera de pensar lo que dice el Señor. Mientras tú no dañas a nadie, estés contento con lo que estás haciendo, lo estés disfrutando, pues haz lo que tú quieras. Y me parece súper lógico y bien pensado porque definitivamente yo creo que el contenido de OnlyFans te tiene que hacer feliz a ti. O sea, es algo que definitivamente vas a transmitir. Entonces, si quieres vender y que estás vendiendo tu, ¿cómo te explico? Tu sexy, tu parte... Tu visión. tu parte sexy, tu parte... ¿Cómo abordas la intimidad? ¿Cómo...? Totalmente. Entonces, yo creo que eso es primordial. O sea, sentirte contento con lo que haces, que se vea y que se transmita eso, creo yo, que es algo que te puede... Sí, que la foto que te tomes, que el video que te tomes, que luego no digas, uy, claro. No me arrepiento. Y es algo que definitivamente yo creo que ayuda en cierto modo, como decías tú, a personas a elevar su autoestima del punto de vista definitivamente donde lo veas. A ver, como decía Gaby, a mí me pasó, o sea, la pandemia o estos dos últimos años subes de peso, bajas de peso, tienes inactividad física, o sea, no es lo mismo que antes, que a lo mejor tienes un ritmo completamente distinto. Entonces, comienzas a conciliarte con tu cuerpo, mira, es una etapa y está bien y la vivo, a lo mejor yo encuentro de todo, yo soy un hombre que tiene pelo en todos lados, digo, ahora a quien le guste la gente con pelos en todos lados. como dijo el señor, hay para todos los gustos y siempre lo hemos dicho, siempre que hablamos de este tema del sexo, de la, ¿cómo te explico? de las relaciones de pareja, siempre hablamos de que definitivamente hay a quien le gusta la gordita, hay a quien le gusta la chiquitita, hay a quien le gusta el alto, el blanco, el catire, el moreno, el barbudo, definitivamente hay para todos los gustos y lo importante siento yo que hoy en día con estos cambios tan de todo que hemos tenido porque ha sido muy brusco la pandemia, temas económicos, temas de salud, temas de mucha gente que ha perdido seres queridos abruptamente, sí, por eso, salud mental, salud física, yo siento que mientras más ventanas se abran para conocerse uno mismo y quererse y aceptarse, siento que están totalmente bienvenidas. tú sabes que OnlyFans tiene una opción de dar un mensaje de bienvenida cada vez que alguien quiere, o sea, cada vez que alguien se suscribe, al DM, le sale un mensaje como preestablecido y yo, en el caso de mi comunidad, yo le digo, este es un lugar seguro, este es un lugar de exploración propia, esto es una ventana a mi intimidad, o sea, como yo percibo tal y también para desligarlo de que a lo mejor si creciste en los 90 o principios del 2000 tenías una concepción de lo que era el sexo o de lo que era la intimidad que todo lo que veías en los canales era como que, guau, yo no sé si yo podría hacer, o sea, yo hago eso, o sea, tal como hacen, ¿no? Y el OnlyFans viene como a aterrizar un poquito a la gente y que no, mira, la visión de la intimidad, la visión del sexo puede ser así, o sea. Claro, y una pregunta, ustedes se han como cuestionado hasta cuándo vas a poder vivir de OnlyFans, ojo, que no te pregunte, Diego, le pregunte a Gaby, si haces cosas paralelas, yo creo que tu trabajo como fotógrafo sigues manteniendo. En mi caso, mi comunidad ha visto, ha tenido como un choque, ¿no? Porque yo soy un tipo que le gusta mucho la moda y el color. Claro, como estás vestido, se te nota. Y entonces, de repente como que, ajá, bueno, te gusta esto, pero tienes este otro lado, le digo, bueno, ¿por qué no? O sea, uno es humano, ¿no? Y aparte, yo creo que este tema, al final, tiene mucho más que ver con tu propia exploración a no preocuparte tanto por el que dirán, ¿no? Ya habrá gente que lo entienda, que lo acepte, sobre todo porque OnlyFans es para ya gente mayor de edad. Entonces, no estás apuntando a tergiversar o a tratar de, no sé, afectar la mente de nadie, sino, eres adulto, porque definitivamente, ya es una edad que, digamos, la mayoría de la gente tiene su inclinación sexual ya definida. O la estás descubriendo, a lo mejor dices, mira, voy a ver esto porque yo no sé, hay gente que tú dices, a lo mejor un padre de familia le dicen, mira, yo descubrí tarde que yo soy bisexual. Yo negaba una parte de mí y tal, o sea, yo no digo que me gustan las mujeres. Claro, ojo, pero eso ya no es un tema de OnlyFans, ya es un tema de, un tema muy personal que te llevó a ver otras opciones y otras plataformas, pero ya es un tema que estás descubriendo. Pero a lo mejor en OnlyFans lo exploras, quiero decir, ¿sabes? Porque en tu día a día, en tu Instagram, te muestras que a lo mejor con tu esposa, pero en OnlyFans dicen, no, mira, yo no tengo nada en contra de que un hombre... Y, Gabi, ¿tú has pensado en eso? O sea, ¿has pensado, oye, si se me acaba, o piensas que tu cuerpo va hasta un tope y dices, bueno, mira, yo creo que a partir de esta edad ya no haría más OnlyFans? Sí, claro, incluso yo intenté dejarlo, lo intenté dejar como por un mes, pero dije, o sea, lo dejé, más que todo porque estaba siendo muy juzgada, pero en realidad yo dije, ya va, aquí nadie me está pagando nada, nadie me paga la renta en Miami, costosa, nadie me está pagando el carro, nadie está manteniendo mi familia, entonces que se vayan todos al, y no importa, lo volví a activar. ¿Qué pasa? Obviamente, de manera inteligente, el dinero que sale de ahí se debería usar para algo, para otro proyecto, que es lo que yo estoy haciendo, porque no pienso que arme a OnlyFans toda la vida, incluso a nivel de conseguir una nueva pareja, como mamá, es agotador también, a veces, porque no siempre estás de humor para leer las cochinadas que te escriben, ¿me entiendes? Entonces, psicológicamente, eso cambió vida, y por lo tanto, no creo que vaya a quedarme mucho tiempo, pero sí le voy a sacar el provecho que pueda para establecer mis otros proyectos profesionales. Claro, Gaby, o sea, yo te escucho y me parece una manera súper inteligente, porque evidentemente estás pensando en el futuro, que no vas a vivir de esto toda la vida, así pensé siempre yo como actriz, y fíjate que de la noche a la mañana, en Venezuela se acaba la televisión, y ya yo tenía otros proyectos, tenía mi tienda, tenía una marca de ropa, entonces, claro, ya no me, o sea, nunca me preocupó ni me causó estrés el tema de que, Dios mío, ¿y qué pasa si la televisión se acaba o si no me contratan más? ¿Sabes? Yo creo que es algo que todos deberíamos pensar cuando tenemos este tipo de carreras que son bien fluctuables, o sea, que fluctúan demasiado y que realmente no son estables. Y más en esta circunstancia, o sea, es una arista más, al final, en mi caso, mi tema con el infance es la interfaz, o sea, el año pasado, yo no sé si tú supiste que hubo todo un tema como que le iban a quitar, que no se iba a poder ver desnudos, que era todo, no, porque querían llevarlo hasta otro lado, a mí me pasó, a mí me pasó, o sea, o el infance se lleva un 20% de todo lo que a ti te ingresan. Ah, ok. O sea, el que se suscribe, 20%. Ellos cobran como una agencia de publicidad, o como un manager. Exacto, pero no te protege a ti. A mí me pasó y le pasó a otro fotógrafo que manejaba contenidos, él fotografiaba mujeres desnudas en diferentes lugares, las mujeres mayores de edad firmaban, mira, yo estoy de acuerdo, ta, 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 él tenía eso guardado y Olyfans le dijo, mira, nos hemos dado cuenta que este perfil tiene muchas fotos donde no sales tú. No, es que son estas mujeres, aquí está el permiso. No, necesitamos un permiso que emitamos nosotros y tienes 48 horas para buscar a todo este montón de mujeres a que le eche fotos en los dos últimos años, si no te lo borramos. ¿Te ha bloqueado la cuenta? Se lo borramos todo. Mira, que si te han bloqueado la cuenta, pregunta a David. a mí nunca me han bloqueado la cuenta, pero me denunciaron contenido justamente por este tema en octubre cuando estaba este tema porque la idea es que tú pongas en Olyfans si le haces fotos a otras personas, que esa persona también sea un creador o que esa persona haya dado un permiso, haya firmado la sesión no tuya, no propia, no que le hizo, no hiciste tú, le hice yo, sino que Olyfans te redacta ese permiso y tú tienes que emitirlo y aceptarlo. Pero no te está protegiendo de ti, se están protegiendo de ellos. Claro. Entonces, eso es lo que hace. porque evidentemente tú no sabes si esa persona que fotografiaste tú que te firmó un permiso a ti demanda Olyfans. Exacto. Y Olyfans no tiene ninguna... Ellos tienen que aburro protegerse, no son bobos. No son tontos, pero claro, tampoco te hagan el beneficio a la duda a ti. Si ese contenido lo creaste tú, lo hiciste tú, la persona es mayor de edad y a lo mejor tienes algo escrito que dice yo estoy completamente de acuerdo en que esto se haga porque me vas a borrar el contenido, sobre todo si te estás lucrando, sácale, no sé, el 20% a multiplicar cuántos usuarios, yo no sé, habrían 200 mil a no sé cuántos. Y a ti te han cerrado, ¿te han bloqueado la cuenta? Me han bloqueado la parte de sacar el dinero como dos veces. En dos oportunidades no he podido sacar el dinero. ¿Y por qué? No sé, o sea, pienso que son tonterías dentro de la plataforma. pero es porque has cambiado, a lo mejor es porque has cambiado tu cuenta y tu identificación, ¿no? Tu lugar de donde la abriste, algo así. O sea, ahorita digamos que tuve que verificar toda la información de nuevo para que me pudieran desbloquear eso. Bueno, de repente son fallas del mismo sistema. No, lo que pasó es que, ¿sabes que cuando por la pandemia como que los usuarios de OnlyFans aumentaron como el 75% a partir de la pandemia impresionante? Ok. O sea, ponte 200 mil usuarios que ven y de esos 200 mil usuarios 10 mil eran creadores. Entonces, claro, las cuentas de tarjetas o bancos cuando tú empiezas a retirar dinero había una fluctuación que era tan grande que dijeron, epa, no podemos tener este ritmo. De hecho, yo no sé a ti, Gaby, cómo estás ahorita, pero establecen un límite primero de que tienes que llegar a 100 dólares mínimo para poder retirarlo. Claro, porque imagínate de retirar de 50, 10 en 10, o sea, tampoco. Y te lo regulan por días también, tipo, cada cierto tiempo es que puedes hacerlo o... No, lo que pasa es que se te van como actualizando, por ejemplo, alguien se suscribió hace dos semanas. Ok. Ese dinero te entra, pero no pasa a tener opción de ser retirado hasta que pasen dos semanas más. Claro, porque además yo creo que debe haber un tema con el banco, mientras el banco evita el dinero, le cae a la cuenta de ellos, todo ese proceso. es que la persona realmente pagó con una tarjeta de verdad y no te está mintiendo porque... Ah, porque pagó fakes, hay muchísimo. tienes que saberlo. Miren, muchachos, bueno, vamos con el dato restringido de esta semana. Miren, y para los que no sabían, OnlyFans realmente fue creado originalmente para que los famosos pudieran darle contenido exclusivo a sus fans. Esto cambió en el 2018 cuando el dueño de un sitio web de sexo comprobó que la red social hoy en día de OnlyFans tenía más de 100 millones de usuarios registrados. Claro, es que obviamente como dijo un señor por allí en las encuestas vieron el negocio y el marketing que generaba esta plataforma y dijeron, mira, ninguno famoso nada. Aquí todo el mundo déle a OnlyFans. El que quiera. El que quiera y se sienta capaz de mantener esta red social. Y hoy en día debe ser una de las redes sociales que más dinero genera, ¿no? De hecho, tanto así que yo creo que Instagram eventualmente le quiere copiar. Le quiere copiar esa opción de tú tener contenido que se pague. Mira, Gaby, y tú te imaginabas que ibas a ganar dinero de esta manera con OnlyFans. O sea, obviamente, no sé si la suma, la cifra, evidentemente es como difícil preguntar, pero hoy en día dices perfectamente que te mantienes con OnlyFans. Digamos que es como mi ingreso más fuerte. O sea, y el tuyo, Diego, también. Mira, sí, igual depende del mes porque en mi caso, como te digo, si hago fotos, a lo mejor no hago fotos todos los días como en el caso de Gaby. Gaby tiene todos los días. Tú todos los días publicas, Gaby. Exacto, no, yo programo un día para tomarle fotos a tres hombres diferentes. Ok. Y luego voy sacando el contenido poco a poco. Gaby, tú sí, tú publicas diario. O sea, yo me despierto, estoy en la cama todavía y que, ya, le dije buenos días. Ok, ya vendí el video. ¿Qué tal? O sea, pero Gaby, evidentemente, sí te quita tiempo. Ojo, no por producción, pero te quita un poquito de tiempo porque es lo que dices tú. Es gestionar, montar el videíto cuando estás transando la, ¿cómo se dice? La negociación que estás pidiendo dinero por lo que sea, por el pie, por la rodilla, por el brazo, por una teta, por lo que sea. Lo maravilloso, Lifan, es que tú puedes subir el video, publica, subir el video, le colocas el precio, le pones un mensajito y das a enviar y eso llega a todos tus contactos de una vez. Y de repente tú vas viendo compro, 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 compro. Chico, pero tú estás bien. ¡Wow! ¡Cachín, cachín, 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 chín, 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 ¿de verdad? ¿De verdad que vamos a hacer al Ike? Bueno, pero si ya el plan está, lencería, y ya. Diferentes, temáticas. yo voy a llamar a Diego, yo necesito que alguien me lleve el OnlyFans, yo no puedo, con una red social. De vez en cuando dice, mira, Cristóbal, vente. Ah, ¿viste? Y de repente tomo una foto con Cristóbal, alguien quiere ver a mi culito, y entonces se meten las tipas también. Bueno, ya entre los camarógrafos, ya tenés como 20 suscriptores. a mí me da pena, ¿cómo llego yo a grabar a Olorio Reprimido? Y este poco gente me fue en las mini pantaletas que me puse. Bueno, como cuando vas a la playa. Bueno, ¿verdad? ¿Qué tanto? Bueno. Yo antes usaba hilo dental, ya no porque, bueno, porque no se usa tanto, pero yo antes... Tú le dices play y bueno. No, joder, yo como que le voy a dar play. Bueno, señor, yo me voy a despedir de este programa que estuvo buenísimo, interesantísimo. Gaby, gracias por tu tiempo. Esperamos que ese OnlyFans siga tirín, 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 facturando. Chinga, haga así como mi hijo, mamá. Make it rain. Yo digo, vas a tener que trabajar bastante para andar haciendo eso. Gracias, Diego, gracias a ti. Gracias a mi maestro bello, que es bien. Yo les voy a decir algo, el maestro Alfredo tiene una particularidad que todos los programas me lo demuestran. Él habla poco, pero cuando habla es interesantísimo. Yo le quería hacer otra pregunta a Gaby, me quedé con la gana. No, no, otra, otra, otra. Gaby, una última pregunta, ¿qué es lo más expuesto a lo cual has accedido? ¿Qué es lo más expuesto a lo que has accedido y lo has negociado? Buena pregunta, buena pregunta. Buenísima, y cuyo saque, claro, para finalizar. ¿Por las que te hayan pagado más? Dí la verdad, danos esa exclusiva, ¿por cuál te han pagado más? Mira, ¿por cuál han pagado más? Claro, la pregunta es, la pregunta es que es lo más explícito que ha publicado. Bueno, claro, pero por esa vida no te han pagado más. Con la persona con la que estuve, ¿cómo, cómo, cómo? Lo aproveché, lo corté en pedacitos y lo vendí. ¿Qué? ¿Cómo qué? Alguna vez estuve con alguien, se grabaron algunas cositas, eso lo dividí en varios pedazos y lo fui vendiendo. Ok, 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 está muy bien. O sea, que hiciste como un mini video porno. Pero sin caras, un teaser. Eso. Claro, era como, onda, quien quiere y no quiere la cosa. Ajá, está bien, No, tenía que aprovecharlo. Obvio. Obvio. Pero se ve la cara o no se ve la cara? no se ve en las caras. estás loco. Estás loco. Claro, además que el tipo con el que estabas te puede como matar si tú pones al bien. No me puedes cobrar. Ajá, dame mi parte. Epa, dame mi porcentaje, Gabi, hazle el favor. Te pasa factura. Bueno, mis amores, gracias. Alike, por favor, haz tú OnlyFat. ¿Yo? OnlyFat. No OnlyFans. Tú, tú OnlyFans. Tú sabes que vamos allá. Gracias, gracias, esperemos que les encante el capítulo. Gracias, Gabi, gracias Diego nuevamente. Así que se fue este horario restringido. Este programa fue presentado por Calientico. Come rico y dame esos cinco.